Dime los productos notables Los productos notables ¿Cuál? No, los productos notables Venga, siguiente Pues esto hay que hacerlo así de rápido Esto es cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero del segundo Y esto es cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo Cuando es de segundo grado Lo paso todo al mismo miembro Si lo puedo ordenar antes, mejor ¿Vale? Menos 2 partido 6 Menos 1 tercio y Menos 6 partido 6 Menos 1